Y bueno, quiero que justamente nos entiendan a esa gana de escuchar esas canciones que acá siempre se juntó, en todo lo que ustedes pudieron llegar a verlas en ese momento, porque se me dio la idea de reivindicarla con amigos, con gente con la compañía de compartir, como yo, porque en los momentos vivimos estar juntos con Gustavo Romano, como Juan y el topo de Orca, con los pies expresados también en el canal, así que bueno, el 12 de marzo en el Teatro de Flores proviniendo de esas canciones que justamente ustedes quieren escuchar, yo invito a la lucha, lo mando a la lucha, lo mando a la lucha, lo mando a la lucha también, que va a estar con la dama, muy bien. Así que bueno, el momento de empezar a todos los que tienen, no sería estar con la fiesta, porque acá en el año, yo le voy a tener que ir a la lucha, muchas gracias a los que están con la fiesta, y buenas noches a todos. A mí que cuando, cuando me dijeron que querían hacer esto, la primera vez que se me dio eso por la cabeza, que fue el que iba a ocupar, que fue el que era tan importante que iba a tener que ocupar, y bueno, aquí no sé cómo puede hacerlo, no sé cómo.